Muy buenas a todos, soy Axel, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un video más y bienvenidos al video de como instalar Windows 10 a través de una unidad USB Comenzamos Ya estando acá en la computadora lo que vamos a hacer va a ser irnos a donde dice Google y vamos a poner Windows 10 esperemos a que busque, nos vamos a descargar imagen, la primera opción que nos sale esperemos a que cargue y acá nos vamos a instalar Windows 10 vamos a descargar esta herramienta ahora, todo esto es legal, todo esto es original, todo esto es real esto no es ninguna cosa extraña, esto es real de Microsoft original y acá pueden ver que es la página principal de Microsoft original entonces lo vamos a cerrar y nos vamos a Media Creator Tool 2004.exe le vamos a dar a abrir el programa, la verdad es que se descarga súper rápido súper sencillo lo que hay que hacer, solamente tenemos que tener una unidad USB acá vamos a ver que dice realizando algunos preparativos le va a cargar el programa y nos va a decir qué tenemos que hacer para nosotros poner Windows 10 en nuestro pendrive y bueno acá nos muestra lo que es la licencia y tal tiene que ser como los programas que hacen este caso y bueno acá nos vuelve a salir de nuevo realizando algunos preparativos en este caso yo le di a siguiente porque no conozco a alguien que lea realmente esto pero si lo quieren leer ahí está, así que lo van a poder hacer sin ningún problema vamos a ver que sigue realizando los preparativos esperemos a que cargue acá nos dice qué desea hacer, actualizar este equipo ya, o sea mi computadora o crear medios de instalación, unidad Flash, DVD o un archivo ISO para otro PC en este caso lo vamos a instalar en otra computadora le vamos a dar a la opción de abajo y le vamos a dar a siguiente acá nos va a decir que seleccionemos acá lo que es el idioma en este caso vamos a poner Windows 10 la arquitectura va a ser de 64 bits vamos a poner acá el idioma en este caso tenemos Español México nada más así que le vamos a poner Español México y bueno le vamos a dar a siguiente en este caso de que ustedes sean de Latinoamérica pues ponen Español México en caso de que sean de Europa pues ponen Español de España o el idioma que ustedes quieran en este caso vamos a ver que dice unidad Flash USB o tenemos archivo ISO si ustedes marcan unidad Flash ya tienen que tener conectado el pendrive los va a detectar automáticamente y lo va a formatear y lo va a hacer lo único que tienen que hacer para poner el archivo ISO en un pendrive solamente tienen que arrastrar el archivo ISO en el pendrive clic derecho, descomprimir y ya está o sea no pasa nada más y si ustedes quieren poner la segunda opción que es esta de acá le dan a unidad Flash, le dan a siguiente y acá nos va a mostrar lo que es el pendrive ustedes le van a dar siguiente y siguiente y siguiente así hasta que lo hace por el pendrive en este caso yo no lo quiero en pendrive yo lo quiero en archivo ISO le vamos a dar a siguiente y me va a decir acá donde lo vamos a guardar en este caso pues lo tenemos acá en lo que es la carpeta documentos si ustedes tienen lo que son los archivos pues lo ponen ahí o donde ustedes quieran en este caso yo lo voy a poner a abrir y no hace sin crit unit le vamos a dar a guardar acá y bueno esperamos a que hace sus preparativos y inicie con lo que es este dicho todo esto lo que voy a hacer va a ser descomprimir el archivo ISO en el pendrive y nos vamos a la otra computadora bueno actualmente ya pusimos el pendrive en la computadora ya estamos en la bios de la computadora le vamos a dar a settings en settings nos vamos a donde dice boot en boot vamos a poner lo que es en primer lugar el pendrive en este caso vamos a ver que dice acá verbatim go vamos a seleccionarlo para que el primer arranque o lo primero que haga la computadora sea levantar el pendrive para que nosotros podamos instalar windows 10 dicho todo esto lo vamos a ir a save y exit o sea guardar y salir y le vamos a dar a guardar cambios y reiniciar le vamos a dar a sí esperemos a que reinicie la computadora es muy muy sencillo lo que tenemos que hacer una vez que haya cargado el menú de windows nos va a salir que idioma vamos a elegir nosotros en este caso tenemos español internacional español de españa y español en este caso pues vamos a poner nos sale la única opción de español de españa en este caso nos va a salir lo que es la hora y moneda vamos a buscar hora argentina la de buenos aires la de buenos aires le damos a método de entrada a latinoamérica le damos a siguiente aceptamos los términos de licencia siguiente y acá nos va a salir el almacenamiento que tenemos nosotros en este caso nos vamos a dar a nuevo vamos a dividirlo a la mitad de un terabyte que son 931 gigas en este caso lo voy a dividir a la mitad para tener dos unidades o sea el disco local C y el disco local D no se olviden que este es un disco duro mecánico le vamos a dar a aplicar y bueno le damos a aceptar acá vamos a ver que se va a dividir el disco duro acá ven que se han creado archivos nuevos no los borren ni nada porque son archivos que usa windows así que en este caso le vamos a dar a siguiente y ahora sí ahora toca nada más que esperar demora un rato pero no es nada del otro mundo pueden ver ya va a llegar a lo que es el 90% una vez que llega al 90% instala las características está instalando las actualizaciones y va a terminar de hacerlo y nos va a pedir un reinicio cuando nos pide ese reinicio nosotros obviamente se lo vamos a aceptar aquí nos va a decir una distribución de teclado adecuada le vamos a dar a Latinoamérica le damos a omitir esperamos un momento saludamos a la cámara ahí y nos dice conectarnos a una red en este caso yo no tengo internet así que le vamos a dar a saltar acá nos va a decir que conectemos internet bla 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 le vamos a dar que no en este caso yo no tengo internet así que le doy a que no y esperamos nos dice quien va a usar este equipo en este caso voy a poner mi nombre y nos va a pedir una contraseña en este caso yo no quiero contraseña así que le doy a siguiente esperamos un momento otra vez es cuestión de tiempo la verdad hay que tener paciencia para instalar acá nos dice hacer historial de actividad en este caso yo le quiero dar a que no no quiero que vean todo lo que hago y de acá si yo le voy a desactivar todo ustedes le activan si quieren y en este caso yo le desactivo todo porque la verdad no me interesa encontrar mi equipo ni la ubicación ni cosas nada o sea yo le voy a dar que no a todo porque así o sea no quiero no quiero nada de windows la verdad no quiero basura por así decirlo le vamos a dar a siguiente esperamos un momento y ahora si nos dice hola estamos preparando todo para ti y vamos a dejar que windows se tome su tiempo la verdad es cuestiones de minutos también si tiene un ssd pues no demora tanto y hay que dejar que windows se instale bien en nuestro almacén y listo nos muestra acá lo que es nuestro nombre bienvenido y ya carga el escritorio de windows la verdad es que es muy sencillo chicos así que bueno nos vamos con el cierre del video y bueno chicos pues espero que les haya servido les haya funcionado les haya sido súper útil la verdad es que es muy sencillo instalar windows 10 a través de una unidad usb así que bueno chicos ahora si no olviden seguirme en mis redes sociales abajo en la descripción van a tener instagram y twitter y también pueden suscribirse al canal si es que gustan y bueno mi nombre es axel y ahora si nos vemos en un próximo video adios hoy creo que ha sido el día que grabé por los menos 500 videos mentira grabé muchísimo hoy pero bueno son cosas que que pasan niños gritando cámaras que se quedan sin batería perros ladrando pasa de todo de todo pero lo bueno es que no me enojé mantuve la calma y me mantuve tranqui tranqui mientras estaba grabando estos videos pero bueno son huevadas que a uno lo enfurecen tanto pero bueno en este caso no me enojé porque estaba sin batería estaba descansando y dije bueno mientras esperamos que se carguen todas las baterías pues vamos a esperar y a escuchar los ruidos de fondo yo soy Axel y nos vemos en el próximo video gracias gracias y